El embajador de Argentina, Federico Ramón Puerta, acudió hoy al Arsenal Militar de Ferrol para recibir la Fragata Libertad de Argentina. El buque escuela de la Guarda Marina Argentina, que lleva el nombre de Argentina a todos los lugares en los que desembarca. El presidente de la Junta, Alberto Núñez Feijo, presentó el programa Ignicia, que tendrá una inversión de 7 millones de euros y cuyo objetivo es apoyar el acceso al mercado de 30 proyectos investigadores gallegos. Esquerda Unida, Bloque Nacionalista Galego e Iniciativa Ciudadad de Mugardos presentó el programa que desarrollarán en Mugardos una vez salga adelante la moción de censura al actual alcalde Domingo de Deus y que se basará en la participación ciudadana. Hoy llegó a Ferrol la Fragata Libertad proveniente de Argentina. La Fragata llegó al Arsenal Militar, donde fue recibida por diferentes autoridades, tanto civiles como militares. Aunque cabe destacar la presencia del embajador de Argentina, don Federico Ramón Puerta, quien asistió a recibir a los tripulantes y visitantes que están recorriendo el mundo en la Fragata Libertad. El objetivo de los guardamarinas que van a bordo es continuar su formación y llevar el nombre de Argentina por todos los países que visitan. El número de tripulantes es habitualmente de 350, aunque en esta escala tienen cuatro invitados que hacen un total de 354. El comandante de la Fragata aseguró en declaraciones a los medios que en esta visita los guardamarinas y sus visitantes podrán ver diferentes sitios porque quiere ampliar su espíritu crítico. Yo tengo visitas a las autoridades del puerto, en nombre del buque, por supuesto. A las 20 tenemos la recepción que ofrece el buque para agasajar a nuestros anfitriones. Un grupo de guardamarinas va a viajar a Madrid, por invitación acá del señor embajador. Y después tenemos visitas profesionales, culturales de los guardamarinas a distintos establecimientos de la Armada Española y del Ferró. Coruña, bueno, Coruña, Santiago de Compostela. La idea es que los guardamarinas vean el mundo, vean más allá del barrio, de la zona en la que viven y puedan desarrollar su amplitud de criterio y espíritu crítico. Además, el comandante también quiso destacar su alegría por estar en Galicia, en Ferrol, ya que en esta ocasión los propios tripulantes tuvieron ocasión de elegir su destino. En la querida Galicia, un puerto que este año nosotros tuvimos la oportunidad de intervenir, el buque tuvo la oportunidad de intervenir en el diseño del itinerario del viaje, si nos permitió. Y bueno, la propuesta de venir al Ferrol, a Galicia, salió del buque. Así que estamos... yo personalmente estoy muy contento de estar acá. Por su parte, el embajador argentino, don Federico Ramón Puerta, ante preguntas de los medios de comunicación, si Galicia es la argentina de España, aseguró que es una buena definición. Sí, es una buena definición, si bien es cierto que toda España tiene un contenido de afecto muy grande para Argentina y viceversa, Galicia ha tenido y tiene una presencia enorme en nuestro país, sobre todo en la capital de nuestro país, que es Buenos Aires, y eso también ayuda a formar una opinión al respecto. La visita de esta fragata, en un contexto de una Argentina que busca una fuerte inserción en el mundo, también marca, con el exitoso viaje, que reanudamos una tarea que como país siempre la hemos tenido y que Argentina ha superado algunas dificultades de carácter financiero, que muchas veces hizo que se retrase la llegada de este emblema de una fragata que lleva un nombre muy importante, Libertad, y una institución tan prestigiosa como nuestra Armada, hoy nos ayuda a mostrar también a Argentina en el mundo, y en el mundo de nuestros afectos, es el caso de Galicia. Además, en este encuentro, el embajador argentino resaltó la buena relación que siempre ha existido entre España y Argentina. Afirma que la relación entre España y Argentina es excelente. Excelente, yo diría que la palabra excelente la uso porque hemos retornado a la normalidad. No hay nada mejor en política exterior que las políticas que son sostenidas en el tiempo, y si son normales, se sostienen. Cuando por ahí buscamos la espectacularidad, muchas veces nos encontramos con el fracaso. Argentina y España han conocido el éxito y también algunos contratiempos. Nos conocemos muchos, tanto un argentino o un español, como un español o el argentino. Y eso es garantía que cada vez vamos a andar mejor. En otro orden de cosas, el embajador don Federico Ramón Puerta también mencionó que a pesar de la compleja situación de España, ésta ha sacado adelante iniciativas. Y por eso catálogó como bueno el funcionamiento de los 40 años de democracia en España. España ya lleva varios meses sin poder armar gobierno. Por supuesto que es deseable que se haga cuanto antes. Pero el mensaje positivo que yo saco, y hay un refrán que dice no hay mal que por bien no venga, es ver que las instituciones españolas funcionan a la perfección. Y a pesar de los meses sin formar gobierno, acá las tareas no se han detenido. Por ejemplo, el pedido argentino de levantar las sanciones del biodiesel, son exportaciones de mil millones de dólares por año. El actual gobierno en funciones toma la decisión. Esto indica que el éxito institucional de algo más de 40 años de democracia española es muy fuerte. La Junta de Galicia pone en marcha Ignicia, un programa con una inversión de 7 millones de euros cuyo objetivo es apoyar el acceso al mercado de 30 proyectos de investigadores gallegos. Así lo ha anunciado hoy el presidente de la Junta, Alberto Núñez Feijó, tras la celebración del Consello. Este programa permitirá generar nuevas empresas y patentes, además de impulsar la creación de empleos cualificados. El motivo que aduce el presidente Núñez Feijó para el nacimiento de un programa de estas características en nuestra comunidad es que hay muchos proyectos que son liderados por investigadores gallegos con potencial de comercialización y también gracias al éxito del Fondo de Ciencia de la Fundación Barrié, en la cual se basa esta nueva iniciativa. Además, la Fundación Barrié colaborará con la primera convocatoria de la Junta transfiriendo a los primeros elegidos para formar parte del proyecto Ignicia la metodología con la que trabajan y su experiencia. Este proyecto, según informa el presidente de la Junta, apoyará proyectos que permitan validar una tecnología en condiciones reales o casi reales, promovidos por un organismo público o privado de investigación con sede en nuestra comunidad, como serían universidades, centros en Galicia de Consejo Superior de Investigaciones Científicas, centros de la Comunidad del Instituto Español de Oceanografía, fundaciones de investigación sanitaria en Galicia y centros tecnológicos y de apoyo a la innovación tecnológica. Desde la Junta se prevé apoyar 10 proyectos con el objetivo de que ese ritmo se estabilice hasta el año 2020. Acabamos de poñer en marcha un programa pionero para acompañar a los investigadores no proceso de que os seus proyectos poidan entrar no mercado. Acompañamos durante o proceso de maduración de unha idea e tamén o acompañamos durante o proceso de investimento cando o proxecto salte definitivamente da sala de investigación o mercado. Trátase efectivamente un programa novidoso, importante, que estamos convencidos que pode crear emprego cualificado. Está dotado con 7 millóns de euros. O objetivo é aproximadamente sacar 10 grandes proxectos de investigación cada ano entre o ano 2016 e o ano 2020. É a primeira vez que facemos este programa dende o inicio ata o final. O nome do programa é o programa Inicia. Pilar Díaz, portavoz de Esquerda Unida, Arjimiro Varela, portavoz del Bloque Nacionalista Galego e Miguel Ángel Bastida, portavoz de Iniciativa Cidada de Mugardos, hablaron a los medios de comunicación de las medidas que seguirán en el Gobierno una vez que salga adelante la moción de censura que han presentado a Domingo de Deus, alcalde del Gobierno local de Mugardos. En este encuentro, Pilar Díaz, la candidata alcaldesa, afirmou que en la composición del nuevo Gobierno cada partido elegirá sus representantes. Con respecto al organigrama, la candidata alcaldesa afirma que no cambiará sustancialmente. O organigrama non se move sustancialmente. As tres forzas políticas teremos representación na xunta de goberno. Manteremos o organigrama actual en canto número de comisións que serán seis e a súa periodicidade. E manteremos tamén a representación de todos os grupos municipais en todos os órganos informativos e de decisión como poden ser as mesas de contratación, tale como é tradición no Concello de Mugardos dende o inicio da democracia. Con respecto a los nombres que se barajan para las Concellerías, non adelantaron ninguno, aunque afirman que será el partido quien elija a sus representantes. Asimismo, Pilar Díaz ahondó en el hecho de que la moción de censura es un hecho democrático que está recogido en la ley y afirma que no es la primera vez que se aplica una moción de censura en un Concello de Galicia. Además, asevera que el objetivo de esta moción es la convivencia y normalidad democrática, como ya se demostró con las iniciativas que salieron adelante gracias a las tres fuerzas. Argimiro Varela, portavoz de Bloque Nacionalista Gálego, por su parte, defendió que esta moción era necesaria para acabar con el barco a la deriva que es el gobierno local. Ha unha incapacidade do goberno do Partido Popular para asestionar o día a día do Concello, o que se traduce no valeirado continuo das comisións informativas e das órdenes do día do Pleno, así como o desprecio máis absoluto a executar as decisións tomadas polo mesmo Pleno. Por todo esto, creemos que o Concello de Mugardos necesita un cambio de rumbo na xestión, pois ahora mismo é un barco a deriva. E por eso, as tres organizacións, desde a nosa pluralidade, comprometémonos a traballar de maneira cooperativa, responsable e transparente, a través do diálogo e da busca de consensos, para ser que han de executar o programa de actuación acordado hasta o remate do mandato. El último en intervenir foi Miguel Ángel Bastida, de Iniciativa Cidadán de Mugardos, quien ahondou en el hecho de que el novo gobierno que se forme a partir del 12 de agosto buscara la participación de la ciudadanía. Está basado nas políticas sociais, está baseado en mirar nesta época de crisis polos bolsillos dos vecinos, por exemplo, facendo unha carta fiscal para que podan pagar regularmente e non que les veñan non mesmo vez todos xuntos. De feito, este ano se vai implementar un fracionamento do IBI, que é gracias a oposición. Tambén vamos a fomentar moito a participación cidadá. Vamos a facer consultas para as actuacións estratégicas do Consello de Mugardos e vamos a facer unhos orzamentos participativos. Coscales, as parroquias, van poder decidir onde queren gastar os seus cartos. Con respecto a la auditoría de cuentas del 2013-2014 que se ha hecho por unha empresa externa, la portavoz de Esquerda Unida asegura que queren ser moi prudentes hablando de los resultados de la misma, porque todavía non han sido entregados los documentos pertinentes. O informe de intervención que a día de hoxe, polo menos cando seguimos da Comisión de Facenda ás nove da mañá, ainda non estaba listo. Non queremos ser prudentes. En primeiro lugar, porque a empresa non dá conclusións. En segundo lugar, porque os procedimentos que utilizou a empresa son os procedimentos acordados co goberno anterior, non os procedimentos establecidos para unha auditoría, tal como así manifesta o documento da propia empresa. Temos que decir tamén que o Consello de Contas de Galicia xa ten publicado na súa página o resultado do análise das contas 2013-2014, e que, por lo tanto, son visibles, e que é o único órgano, ademais, que pode facer un seguimento das contas e pedir aclaracións. O Partido Popular de Ferrol critica a mala gestión do alcalde e exige a presentación dos presupostos municipales. A portavoz do Partido Popular, Martín Aneiros, ha resaltado o retraso na presentación dos documentos con os presupostos municipales. Desde o mes de noviembre, o alcalde ha anunciado reiteradamente a entrega de un borrador con información, pero únicamente se han presentado pouco máis de 40 folios, o que se considera unha mínima parte do que seria un documento presupuestario e é insuficiente para trabajar. E é por iso por lo que non podemos menos que apremiar a quen este al frente deste gobierno fantasma, deste gobierno desaparecido, apremiarlos a que, de unha vez por todas, presenten o documento completo, o documento serio e, en outro caso, que manifiesten claramente se já se dan por vencidos de unha vez e que reconozcan públicamente que non son capaces de elaborar já ese presuposto del 2017 e del 2016 e que prefieren centrarse en el 2017. Insisto, ou bien que presenten já o documento completo ou bien que digan que já non van a aprobar ni a intentar ese presuposto del 2016 porque o demás non é máis que engañar e seguir generando expectativas de algo que parece que non ten intención de llevar a cabo. Además, a Popular insistiu en a necesidade de que se presenten já os presupostos del 2016 e pensa que se o alcalde segue ralentizando o proceso significa que presentará directamente os del 2017. Martín Aneiros comparou o trabajo do alcalde con o de un mal estudiante que o deixa todo para o último día e remarcou que para ele parece que tiene máis prioridade solucionar os problemas internos de seu partido que prestar atención ás dificultades que afronta Ferrol en este momento. El Concello de NED aumenta as ayudas para as asociaciones deportivas e culturales. Desde o Concello informan que mantienen o plazo de la convocatoria a subvenciones a entidades sin ánimo de lucro até o dia 14 de agosto ao qual se destina un 50% máis en o importe das ayudas que en lugar de ser 12.000 euros pasará a ser 18.000. De los cuales se destinarán 5.000 a actividades deportivas e os 13.000 restantes a actividades culturales. Isto cierra o plazo de la convocatoria de 2014-2015. Asimismo, informan que se abre o plazo de convocatorias del año 2016, de forma que as entidades puedan solicitar las ayudas que les corresponden de acuerdo a su actividad y representatividad en el primer semestre de cada ejercicio. Según informan, el porcentaje subvencionable por el Ayuntamiento puede llegar a ser del 100%, siempre que no se superen los 1.500 euros. Para valorarlo, la Junta de Gobierno estudiará las propuestas en base a los criterios establecidos y publicados en el BOE con fecha 26 de julio 2016. El Partido Popular de Cedeira critica que el nuevo gobierno, al que llaman Gobierno del Retroceso, haya eliminado la Zona 30 en Cedeira. El Partido Popular criticó la decisión del tripartito del Concello de eliminar la Zona 30 Cedeira, una iniciativa implantada por el gobierno de Luis Rubido en la que, siguiendo el ejemplo de ciudades como Pontevedra, trataba de eliminar la presión de tráfico y potenciar el uso de la bicicleta como medio de transporte alternativo. Por esa razón, los populares califican el gobierno actual como del retroceso y critican medidas como suprimir la velocidad a 30 y restablecer la máxima de 50 en zonas del Casco Viejo que se enmarcaban en esta medida de Zona 30. Asimismo, Luis Rubido, portavoz del Partido Popular de Cedeira, recuerda que esta medida que el gobierno ha suprimido contaba con una valoración positiva por parte de la Federación Española de Municipios y Provincias, la Dirección General de Tráfico y asociaciones como Ecologistas en Acción o Stop Accidentes. El Consello de Cedeira instala paneles para evitar la colocación de avisos en fachadas, postes y mobiliario urbano. Estos paneles se pueden encontrar en la Plaza de Galicia, en los alrededores de la Casa Consistorial y en el número 7 de la calle Ezequiel López. El objetivo del Consello con esta iniciativa es mantener limpia la ciudad y evitar que personas coloquen anuncios de trabajo o propuestas festivas en lugares en los que no corresponda. Además, a partir del mes de septiembre se colocarán otros dos paneles más en la Plaza de Marieta y en las inmediaciones del kiosco de la Plaza de Galicia. Nos vamos ahora hasta el Puerto Comercial Fernández Ladreda para conocer en la jornada de hoy el movimiento de mercancías. Gracias por ver el video. Y ahora toda la previsión del tiempo en nuestro espacio meteorológico. Para mañana viernes se espera un día soleado con momentos poco nublados. El tiempo mejorará de forma notable en toda la provincia de Acoruña. En cuanto a las temperaturas las mínimas descenderán moderadamente situándose en los 16 grados. Las máximas llegarán a alcanzar los 23 grados. Se trata del tiempo característico de este periodo estival. por lo que hay una baja probabilidad de precipitaciones. Centrándonos ya en ferrol se esperan cielos despejados durante toda la jornada. Las temperaturas oscilarán entre los 16 y los 23 grados. Así que les recomendamos a los ferrolanos que aprovechen estos días soleados ya que la semana que viene podrían volver los días lluviosos. El embajador de Argentina Federico Ramón Puerta acudió hoy al Arsenal Militar de Ferrol para recibir la Fragata Libertad de Argentina el buque escuela de la guarda marina argentina que lleva el nombre de Argentina a todos los lugares en los que desembarca. El presidente de la Junta Alberto Núñez Feijó presentó el programa Ignicia que tendrá una inversión de 7 millones de euros y cuyo objetivo es apoyar el acceso al mercado de 30 proyectos investigadores gallegos. Esquerda Unida Bloque Nacionalista Galego e Iniciativa Ciudadad de Mugardos presentó el programa que desarrollarán en Mugardos una vez salga adelante la moción de censura al actual alcalde Domingo de Deus y que se basará en la participación ciudadana. de Mugardos de Mugardos de Mugardos de Mugardos de Mugardos de Mugardos